En Yucatán cuando se canta, bajo la luna enamorada, es para convertir los versos de poemas tocados con música de guitarra en mensajes que van directo al corazón de la mujer amada. Amigos, esta es una historia de amor manifestado de diferentes maneras. Solo abran su corazón y olvídense de la razón. ¿Qué te ha hecho? Importante es escuchar completa la serenata, pues en las letras está el mensaje del enamorado. Bueno, esto es una clara muestra de la perspectiva femenina. Siempre es mejor decir las cosas con música, y más cuando son palabras de amor. Es por eso que Malaquía se esmeró tanto en traer un trío desde Mérida y no le alcanzó para comprarle un ramo mejor. Aunque la intención cuenta. Malaquía El y yo. El y yo. Le lo propriamos. Los hermosos. Esa, una vez, el nombreuxo. El nudo nombrado sea El hueso. El hueso. El hueso. El hueso. El hueso. El hueso. El corazón de Malaquías está lleno de alegría, pues ha sido correspondido. Pero para los padres de Rosita no va a ser fácil, pero la experiencia materna entenderá a una mujer enamorada. Las cosas, cuando dan un giro inesperado, son difíciles de entender. Así pues, los padres de Malaquías presentan el dote a los padres de Rosita. Y como se acostumbra, los novios no se podrán ver hasta el día de su boda, como marca la tradición. Los padres de Malaquías presentan el dote a los padres de Rosita. Los padres de Malaquías presentan el dote a ellos. Sonido de Malaquías presentan el dote a los padres de Rosita. El dote a los padres de Rosita su parte de la familia. La que tu te cuules bella. Lo que tu men bello, te cuento que te cuento que te cuento un poco de agua. Para ti, te cuento que te cuento un poco, y tu cuento que fue por el agua. Tienes que cuento. te cuento que te cuento de agua. Chichicrucita será la encargada de preparar esta delicia. Y como todo lo bien hecho se necesita su tiempo, Chichicrucita comienza a secar al sol los chiles país, que es la base para hacer el recado negro. Varios días pasarán para la boda. Son días para preparar las cosas y serán días largos hasta que les sea permitido a los jóvenes enamorados estar juntos de nuevo. Aunque la tradición sea no verse hasta la boda, eso no evitará que estén cerca el uno del otro. ¿Pero qué son las reglas para contener el amor y deseo más sincero en plena juventud? Mientras el amor hace lo suyo, Chichicrucita adelanta el primer paso para hacer el recado negro. Cuando los chiles están ya secos por el sol, son quemados hasta calcinarse. ¡Ay, estos chilitos de veras que se defienden! Pero es un suplicio que vale la pena soportar. Una vez quemados, serán remojados en agua con sal varias veces hasta quitar el sabor a humo y carbón. Rosita, con sus propias manos, confeccionará con dedicación su vestido, pues es el día más importante de su vida. Los días son eternos, pero la esperanza es saber que estarán juntos. Por ahora, se verán a escondidas. Las costumbres antiguas no son fáciles de cambiar. 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 Don Virgilio dio su permiso para que continúe los preparativos de la boda, pero no su bendición. Después de semanas, el día ha llegado. Y desde muy temprano, Chichí Cruzita ha empezado a moler los chiles, agregándole ajos, clavos de olor, orégano, pimienta gorda y canela. Todo se muele con tomates y cebollas para agregarle humedad al recado. Luego se pelan los huevos cocidos para separarlos de las yemas y las claras. Estas se mezclarán con carne molida de puerco, el recado, huevos crudos y sal. Y con las manos darán forma a las albóndigas de color negro, conocidas como obut, que en el centro tendrán la yema del huevito. Este pavo pechugón tendrá que dividirse en partes para que pueda entrar a la olla. En una olla con un poco de agua, se diluye el recado negro con el que a Chichí le gusta empaturnar las piezas del pavo. Luego se cuela el recado con un poco de agua y se echa el pavo, el put, y un sofrito de tomate, manteca y cebolla con una rama de pasón. Y ya está listo para el pip. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Virgilio Cawich! Podrás controlar el crecer de tu milpa, pero jamás podrás controlar el tiempo. Música 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 El amor, el amor, solo quien lo ha sentido lo puede... Música Pues esto es lo que le decía a la chichí y les decía a todos, esto es lo que se ve cuando hay amor del vuelo, pero es mucho más sabroso con un relleno negro. Música 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 Música